Este programa, como decía, lo hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, de la décima compañía de ingenieros, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, ex-concripto que serví en la compañía del Regimiento 7, en el Cerro Wireless, o Wireless Ridge, Malvinas, durante la guerra de 1982. Compatriotas. Cuando uno habla de Malvinas por argentinos, enseguida dice, bueno, van a hablar de Malvinas, van a hablar de las tres situaciones fundamentales que hoy preocupan a quienes entienden en la materia que es la creación de la zona de exclusión, lo que ellos llaman comisionado o gobierno directo, por parte del gobierno usurpador y colonialista británico en las socios de San Luis del Sur, la construcción del puerto de Aguas Profundas en Puerto Argentino, o la explotación, que suponen que va a ser en diciembre o el año que viene, de los yacimientos de Sigil y León por parte de Rob Hopper y Navitas Petroleum. Pero no. Además de los avances sobre la Antártida. No. Porque hay, este, estos proyectos tienen mucha propaganda por parte de los colonos usurpadores, pero ellos hacen mucha propaganda y después no concretan, porque no consiguen de Gran Bretaña los fondos que necesitan. Eso, por ejemplo, hicieron licitación por el puerto, pero había otra noticia que decía que el gobierno británico les había negado el préstamo de 850 millones de libras que necesitaban. Hablan de Rob Hopper y de Navitas Petroleum, pero dicen en diciembre o el 2025, y no todas son facilidades para extraer ese petróleo. Y, este, en cuanto a lo que hacen en zona de exclusión, este, en Malvinas, obviamente, fue contestado por la Cancillería, no tan rápido por Mondino, obviamente, porque no les importa. Todos esos proyectos los pueden llevar adelante con un gobierno pro-anglosajón como el que dirige este traidor de Millet. Entonces, dicho esto sucintamente, vamos a lo importante que enfocamos en Malvinas por argentinos. Nos gustaría centrarnos nada más que en la problemática de Atlántico Sur y Antártida. Nos ocupamos muchas veces de dichas dimensiones geográficas argentinas, pero sabemos que para volver a Malvinas, el secreto radica en el fortalecimiento de nuestro pueblo. Y esa lucha se da en toda la dimensión bicontinental argentina. Es decir, desde nuestras provincias del noroeste y noreste, Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, nos encanta dar los nombres de nuestras provincias, porque nosotros amamos nuestra tierra y amamos nuestro pueblo. No somos como el infeliz de Millet y sus secuaces. Entonces, desde esas provincias del noroeste y noreste hasta el polo sur, y desde nuestros inmensos Andes que pasan bajo el océano y se continúan en nuestro sector antártico, hasta bien dentro del Atlántico Sur, ya que tenemos una importante plataforma continental, es decir, prolongación de nuestro país bajo el océano. Entonces, la lucha se da allí, en toda la dimensión geográfica argentina, porque ellos, los anglosajones, están en todo nuestro país, tratando de desunirnos y dominarnos, y en la conciencia de nuestro pueblo. ¿Por qué la conciencia de nuestro pueblo? Porque yo tengo una página muy grande, se llama Malvinas por Argentinos, tiene como 10 años, y las piensas que me ponen, para qué quiero Malvinas, para qué se llenaría de villas, o ellos no quieren ser... Esto lo dijo directamente Millet, dijo, ellos no quieren ser argentinos porque tienen otro nivel de vida. Ah, bueno, el traidorcito, la rata pestosa, abandona lo que nos pertenece a todos y se lo da a los británicos, que están a 12.700 kilómetros, porque, según él, no quieren ser argentinos. Bueno, cuando querés dar razones para entregar lo que es de tu país, podés decir cualquier estupidez. Y estos muchachos libertarios son especialistas en estupidez y traición. Entonces, por eso tenemos que luchar, y lo hemos descubierto, justamente empezamos con nuestras charlas en los colegios y distintos ámbitos sociales durante el menemismo, porque sabíamos que se estaban entregando y que o íbamos a formar conciencia soberana y decir esos recursos en alimentos, en combustibles, los recursos de agua de la Antártida, esa base que nos apunta a todo el litoral geográfico continental y que es parte de un sistema de seguridad construido alrededor de nuestra América Latina, es decir, Indo-Afro-América Latina, entre los británicos y los norteamericanos, es un arma apuntada a todo el resto de nuestro país. Y que quieren dominar también el paso bioceánico, para dominar las rutas internacionales marítimas, porque lo que nosotros consumimos o lo que vende nuestro país proviene de barcos que están navegando constantemente alrededor del mundo. Y el que domina los mares, domina los continentes. Eso lo saben las ratas colonialistas e imperialistas británicas desde el siglo XVIII, y sus sucesores los Estados Unidos. Entonces, una vez un colono, y esto lo dije acá, le hablaban sobre la tensión con el resto de nuestra Argentina, y dijo, no, ellos no nos van a invadir, nosotros los vamos a invadir a ellos. Y parece cierto, estamos frente, como dijimos varias veces, la cuarta invasión británica, la primera en 1806, la segunda en 1807, la guerra del litoral en 1845 y a 1850. Esta sería la cuarta, que tiene como puntal a Lewis y las 12.000 hectáreas que adquirió fraudulentamente en 1996 cerca de la frontera argentina, y que él cierra a través de eso el acceso al lago escondido, a nuestro pueblo que tiene derecho a poder ir hasta el lago y disfrutar del lago, y que tiene una pista de 1.800 metros, cuyo manejo es desconocido por la generalidad de nuestra población de aviación en la costa, cerca de la costa de Río Negro. Ahí lo tenemos. Y después tenemos a los ingenieros norteamericanos en el Paraná, festejados y aplaudidos por este traidor basura de Milley. Bueno, nosotros, hay gente que lo insulta, pero nosotros decimos por qué lo insultamos. Si ellos no hicieran daño, si sus políticas fueran por ahí con un daño menor hacia nuestra población, podríamos quizás tener otro lenguaje, pero a los traidores hay que tratarlos como tales, porque ellos insultan a todo el mundo, pero insultan sin fundamentos, y el fundamento que tenemos nosotros son los derechos de nuestro pueblo y el daño que ellos hacen a los derechos de nuestro pueblo. Y también los tenemos, como dijimos, en el Paraná, el Grupo por Soberanía, que tengo el honor de integrar, es parte del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, que defiende la soberanía en el Paraná. Estuvimos en Vuelta de Obligado, estuvimos en Rosario, y siempre hacemos manifestaciones o participamos de jornada sobre la soberanía en nuestro comercio exterior, en nuestros puertos y ríos. Y también lo tenemos con una base en Neuquén, y ahora tienen una base en Tierra del Fuego, y obviamente la base de Monte Agradable. Es una cuarta invasión inglesa. Y esto ayuda, ¿qué? El estado de indefensión, que el Estatuto de Coloniaje, que es el DNU de mi ley, nos impulsa. ¿Cuál es el objetivo de este régimen libertario, de esta oligarquía colonial? Un gobierno de pocos a favor de pocos, y además para permitir el saqueo de nuestros recursos materiales y de nuestros recursos financieros por otros países, en especial los anglosajones, los centros financieros internacionales y el Estado de Israel. El objetivo es, ¿cómo podés convertir un país independiente en una colonia? ¿Cómo haces ese proceso reaccionario? ¿Por qué es un proceso reaccionario? La revolución en general destruye las estructuras anteriores y las modifica, no necesariamente unas nuevas, pero sí remodela esas estructuras. La reacción no, toma las estructuras existentes y las vuelve para atrás. Obviamente la reacción dura poco tiempo, porque si una sociedad fue hacia un lado, si tiene derechos consagrados en la Constitución, que venga una persona y te quiera volver a 1860, es realmente esclavista, represor, es lo peor que puede pasarnos y nos está pasando con mi ley, sus libertarios, y con el apoyo de los colaboracionistas de quienes vamos a hablar. Entonces el objetivo para llegar a transformarnos en una sociedad colonial es el empobrecimiento de nuestro pueblo y cómo lo hacen destruyendo el consumo y la producción, saqueando nuestros recursos naturales, petróleo, litio, los alimentos, que se van todos para afuera y son caros. Podemos producir alimentos para 460 millones de personas, pero nuestros compatriotas no se pueden alimentar. Muchos de nuestros compatriotas. Y además, entonces como decíamos, el empobrecimiento es parte del plan este para convertirnos en una colonia de mi ley, mediante la destrucción del consumo y la producción, el saqueo de nuestras riquezas y la fuga financiera. Por otro lado, y lo que están haciendo ahora, es un plan de embrutecimiento. Destruyen nuestra ciencia, destruyen nuestra educación, y por el lado de empobrecimiento y el hambre, destruyen la base biológica que hace falta para poder tener educación. Para Binay, somos el culo de un gran mercado internacional que maneja la potencia norteamericana y las finanzas relacionadas con el Estado de Israel. Para nosotros, somos un pueblo orgulloso de nuestros orígenes, de nuestra tierra y de nuestras capacidades y realizaciones. Ustedes lo saben, esto es patriota versus traidores, más claro imposible. Este muchacho lleva adelante un plan de saqueo y se basa en la represión. Porque este gobierno es ultraliberal, es decir, explotador. El gobierno, el régimen libertario, esta oligarquía, que no es democracia, es ultraconservadora, es decir, represora. Y saquea para el exterior, colonial. Si quieren dar una caracterización de este régimen libertario, es una oligarquía ultraliberal, ultraconservadora y colonial. Perdón, ¿no? Es decir, nos están destruyendo poco a poco y van a tratar de vender una imagen de estabilidad al estilo uno a uno, convertibilidad, pero realmente es lo que le hemos dicho tantas veces. A ustedes le dicen tengo una bañadera y se está desbordando porque tiene las canillas abiertas. Cierro las canillas y entonces parece que la superficie queda estable y queda llena la bañadera pero no se desborda. Pero no puse el tapón. ¿Por qué? Porque por ese tapón que vendría a ser parte de nuestro país se va. La especulación financiera, los que ganan los grandes grupos productores de alimentos o de bienes primarios, eso lo dejo destapado. Entonces la riqueza se va igual y la inflación en un momento estalla. Entonces ¿qué pasa? Digo, bueno, empieza a bajar el agua porque se va la riqueza, la pasa un fuetón y por un momento veo que el fuetón está equilibrado en el agua. Pero ¿qué pasa? Es decir, yo sería un ajuste, el ajuste del ajuste. El primer ajuste cierro las canillas pero dejo destapado sin tapón. El segundo ajuste agarro lo que queda de agua de la fuga esta que hacen los Caputo o los Macri o todos los que están en esos grupos económicos financieros y la paso a un fuetón y digo, bueno, ya está el agua. Ya, esto acá está estable, se llenó el fuetón. Pero dejé de vuelta el tapón de fondo, es decir, la fuga abierta, típica del colonialismo y el agua se va de nuevo. Hice un primer ajuste, hice un ajuste del ajuste y esto ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Era gobierno tras gobierno, ajuste tras ajuste. Es más, lo vivimos durante la dictadura cívico-militar terrorista que reivindica la sinvergüenza de Villaruel. La perversa de Villaruel. Y ella sabe que es perversa. Y también Milay es perverso. Entonces, ¿qué hacían? Ajuste del ajuste. Era interminable. Y cada ajuste era la pérdida del poder adquisitivo de nuestro pueblo. Lo hemos hablado también acá varias veces. ¿Cuál es el objetivo de la democracia? ¿Para qué los atenienses crearon la democracia? En varias razones típicas propias históricas, pero hay un ideal político que es el bienestar de esos ciudadanos de la polis, de la ciudad de Atenas. Es decir, lo hicieron para que pudieran estar gozar de ciertos beneficios de una vida digna según el modelo griego. En vez, estos muchachos son todo lo contrario de una democracia. Vienen a traer la infelicidad del pueblo. Es decir, si la democracia tiene como objetivo la felicidad de las mayorías del pueblo, este régimen libertario tiene como objetivo la infelicidad del pueblo. Y ahora vamos a escucharlo a Guillermo Franco hablando sobre el tema de la universidad y se la vamos a contestar porque él tiene manejo si bien viene del mismo periodo de colonización ideológica de los partidos mayoritarios que fue entre 1989 y el 2001 y es menemista y la dictadura cívico-militar el menemismo el macrismo y el mileísmo o libertario se pueden dar la mano. Vamos a escuchar lo que dice y se lo vamos a contestar. Tiene que hacerse cargo el gobierno del presidente Millet del financiamiento de la universidad pública. Las universidades en general no solamente han sido un instrumento importante para la formación de muchos profesionales de la Argentina pero también ha sido un vehículo de utilización partidaria para algunos sectores que se han dedicado a hacer política con eso concretamente. Entonces ¿por qué nos fijamos un poco también así como el Estado Nacional ha ajustado sus cuentas ¿por qué no nos dedicamos a analizar a ver si las universidades nacionales o algunas de ellas no se han convertido también en un lugar donde se ha generado trabajo artificial innecesario ¿no? Entonces digo una parte del gasto que tiene la universidad pública tiene mucho que ver con eso entonces hay que hacer ajuste Bueno como ven volvimos en el menemismo y el menemismo era el reino de la falacia de las verdades a medias el pro también lo es y obviamente esto ya es una farsa total habla de las bondades del sistema educativo entonces si son las bondades lo tenés que financiar pero luego dice que están desfinanciadas los que lo están desfinanciando es el mismo gobierno acá encontramos la misma lógica que con las prepagas en salud primero le dieron mano para que hiciera lo que quisiera cuando vieron que le traía más daño que beneficio protegiendo a una de las prepagas de más importancia se fueron sobre la otra para quedar como justicieros justo un gobierno que dice que el Estado es una máquina criminal y que deplora la justicia social se viene a hacer el justicido cuando en realidad ¿cómo puede ser justicido si vas a los tribunales a pedir lo que vos como gobierno tenés que decidir? los toman a todos por verdaderos pelotudos y eso se paga que no se olviden que eso se paga y por otro lado habla de trabajo artificial ¿quién decide en el seno de la sociedad qué trabajo es digno qué trabajo es artificial sobre todo nosotros somos modernos somos actuales y vemos el perfil de una sociedad automatizada y estos nos vienen cuando hablan de los trabajadores hablan de trabajadores del siglo XIX que vos ahora Franco vas a decir qué trabajo es artificial y qué no ¿cuántos colaboradores de trabajo artificial tenés? a mí no me importa a mí me importa que mis ciudadanos mis compatriotas ganen lo necesario para vivir dignamente ¿eh? porque nosotros los que estamos en el campo nacional y popular podemos permitir que un compatriota y observar se compre un auto carísimo un Ferrari como siempre decimos lo heredó lo compró porque tuvo un golpe de suerte o es muy ingenioso hay muchas causas pero no queremos ver a compatriotas hurgando en la basura para comer y eso es lo que traen ustedes eso es lo que trae este régimen libertario opresor colonial porque ni siquiera tiene como los conservadores como la misma Margaret Thatcher de mierda que admira esta basura del Mirey que como siempre dijimos tiene ese dicho que establece que individualmente podés llegar a la cima de la montaña más alta pero cuando llegás ponés la bandera de tu país este no este ponés la bandera de Estados Unidos y de Israel nos da vergüenza realmente lo que hacen la política exterior de este país de este país de este gobierno nos da vergüenza ataca nuestro ser nacional ataca nuestra identidad nacional si hay gente que está dispuesta a venderse por un fajo de dólares se equivoca porque le van a dar primero el fajo de dólares y después los van a usar es más queremos hablarle muchas veces a los pibes que están en internet que están en la red y dicen bueno yo acá consigo lo que quiero y me hace falta perfecto está perfecto tiene las cualidades para hacerlo pero no te olvides que va a venir Amazon va a venir Elon Musk va a venir grandes conglomerados y si vos no defendes tus derechos como argentino te van a hacer pelota y no vas a poder ni comprar ni vender porque los únicos que van a poder dominar son ellos y eso es lo que permite mi ley entonces la educación está en nuestra constitución está en el objetivo del preámbulo nacional que dice no los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en congreso general constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unidad la unión nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer la defensa común proveer al bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos no libertad para pocos como de estos criminales libertarios ¿sí? y además dice claramente el bienestar general y los liberales que ellos alguna vez citan aunque traicionan creyeron que la educación era la base única para la igualdad pero a ellos no les importa la educación ¿por qué? porque el proyecto libertario es empobrecedor embrutecedor colonial es decir traidor y esta es una lucha para ser libres de toda dominación extranjera y nosotros somos los patriotas y esos son los traidores nunca lo olviden